¡Familia! Bomba, bomba, bomba No me esperaba para nada que Grefg reaccionara A... ¡Ah! Uy, me creía que se me había Capillado el programa, tú No me esperaba... No me esperaba para nada que Grefg iba a reaccionar A la tontería de princesita, tú Pero no me lo esperaba absolutamente Para nada Absolutamente para nada, eh Pues ha reaccionado a princesita Esta era princesita que lo flipas, ¿no? ¿Por qué? ¿Y qué solución sugieres? ¡Ah! Pero está reaccionando a princesita En su directo Yo había visto este, el que sube a Twitter Que aunque me tiene bloqueado, todo el mundo la ha compartido Gracias Yo no voto a las secciones que están mal hechas ¿Que están mal hechas? Es decir, si hay una sección que está mal hecha Como es, cobertura informativa, como es No, roleplayer del año es que no conozco O sea, no conozco role Cobertura informativa es que ahí la movida que hay Es que toda la cobertura informativa que se ha metido en nominación Claro, toda es fútbol Tiene más audiencia que el salseo Tiene más audiencia que todo Y todo es fútbol Es que básicamente casi todos los eslas Están relacionados con el fútbol Este año Que el fútbol mueve muchísimo, tío El fútbol mueve muchísimo, tío Un montón de chavales haciendo Cobertura informativa de fútbol Y no tengo ni idea No los he visto en la puta vida, tío Javi preparando pala velada 4 versus Aaron Mercury XD Un beso, Aaron Que he visto por ahí que está malillo Lo he visto en el Instagram que está malillo Entonces no voy a votar roleplay Mejor cobertura informativa, mal hecha Roleplayer del año No conozco ningún roleplay Y streamer promesa está mal hecha Así que no voy a votar una categoría Que está mal hecha Bajo mi punto de vista, ¿sabes? Vale No, discarta 3,4 millones de reproducciones Yo lo he visto cuando tenía 90 mil Muy buenas noches Me gustaría hablar sobre una cosa Es que se ha puesto todo el mundo a opinar de este clip, eh Es que tenía que ser princesita, tío Todos los años sale esta puta tontería La misma gilipollez la dijo Yellow Mellow con la velada La misma Oye, y las cuotas Pero qué cuota, tío O sea, es lo que se tercie Vamos a ver A las personas se les tratan por igual a todas En estos casos, oye Pero tenemos que reconocer Que hay eventos Y que hay temáticas Y que hay cosas Pues que son más del gusto de las mujeres Y hay otras que mueven más los hombres O sea, el fútbol femenino No mueve lo mismo que el fútbol masculino ¿Por qué? Pues porque no a tantas mujeres Les gusta el fútbol O porque no a tantos hombres Les gusta consumir el fútbol femenino No lo sé La verdad Pero es que incluso las mujeres Siguen más el fútbol masculino Que el femenino Pero me imagino que es por Los años que tienen los equipos La repercusión No tengo ni puta idea Pero hay muchas cosas Por ejemplo, yo creo que hay Muchos eventos de moda Por ejemplo Que van más mujeres Yo qué sé Es una tontería Pero tú te la atajas a la gente por igual Entonces ¿Hago una velada? Pues tengo estos candidatos ¿A quién escojo? Pues mira, a quién más me interese Quién va a dar más juegos No sé qué Los premios en la Pues en base a qué se ha votado A los números A las horas A no sé A unas cuantas de cosas Oye, que han salido más hombres Es que por probabilidad Salían más hombres Porque hay más hombres Haciendo contenido que mujeres O por lo menos conocidos Famosos Con repercusión Y también aquí influye otra cosa Lo he dicho en el noticiero El tema de que no haya O sea, aquí también influye una cosa Podría haber más mujeres Podría haber más mujeres Si estas mujeres Abriesen más el círculo El problema es que esto Es un contenido de Grefg Display, un beso Muchísimas gracias por ese regalo El problema Que tampoco es que sea un problema Es que es un evento de Grefg Es que es un contenido de Grefg Él lo puede hacer como le dé la gana ¿Vale? Pero el tema aquí es Que ellos no salen de su entorno De los streamers que ellos conocen Del círculo de yo Claro que hay un montón de mujeres De maquillaje Por ejemplo No hay ninguna sección ¿Por qué? ¿Por qué no hay ninguna sección beauty? ¿Por qué no hay una categoría beauty? No la hay, ¿verdad? Corréidme si me equivoco Que a lo mejor No me he enterado Pero no hay una categoría beauty Ahí quien predomina Pues ahí hay más creadoras mujeres Que hombres También las hay de hombres El otro día conocimos a uno Maravilloso y muy buena gente ¿Cómo se llamaba? Mario, Mariano Mario, ¿no? Y era un encanto el chaval Pero faltan categorías Cocina No hay nada de cocina Hay una señora Que tenía un canal de cocina Bueno, hay varias La abuela no se quema O sea Es que ellos no salen de su círculo Ellos se creen que la comunidad Solamente Pero también Es que aparte También se cierra mucho el tema De que es contenido de stream Entonces ahí se cierra mucho también Porque es contenido de stream Claro No entra a YouTube En el fútbol femenino No hay un Messi Un Mbappé O un Cristiano Ronaldo Pero ¿Por qué crees que? Porque las mujeres Consumen más el fútbol masculino también Que el femenino A las mujeres que les gusta el fútbol ¿Por qué crees que? Porque antes no se les daba importancia Porque antes las mujeres no jugaban al fútbol Y entonces les quedan años para coger experiencia Los equipos Me refiero a los equipos Para coger prestigio a los equipos femeninos Hay gimnasia también De mujeres también Hay canales importantes de gimnasia Pero claro, es que es stream Ahí se cierran también muchas puertas Se cierran muchas puertas En el círculo de ello Y se cierra mucho el contenido En el tema de que sea stream Y también en el tema de las 300 horas Que a mí me parece 300 horas me parece que es mucho Por cierto, feliz aniversario De partner de Twitch, abuelo Yo no soy partner Yo no soy partner No lo cogí Me ha salido 800 veces que lo coja Pero yo no lo voy a coger Porque bueno Ya sí lo podría coger ¿No? Lo del partner, ¿no? Porque ya sí se puede hacer multi-stream Yo no me hacía partner Porque el tema de multi-stream Porque claro, ya sí se puede, ¿no? Ahora recordármelo cuando terminemos de ver esto Entre extracto y extracto Que lo voy a solicitar A ver si me lo dan Ahora no me lo dan Ahora que los quiero yo ¿Te apuestas algo? Ah bueno, de afiliado Perdona, jaja Pensaba que era lo mismo Y como sabes que es aniversario Comentando en stream Y es que bueno Son los premios Slam Y todo el mundo está hablando de ello Así que pues No me suenan Yo también he dado mi opinión He dado bastantes críticas Bastantes propuestas Para implementar El año que viene Aunque probablemente no me hagan ni caso Pero bueno Me gustaría verlas Porque en el clip que acabo de recibir Había pocas propuestas Pero claro En 30 segundos Tampoco creo que os dé tiempo A recortar demasiado Porque queréis Que critique a esta chavala Y que la ponga hasta arriba ahora, ¿no? Bueno Sí Pues voy a analizar lo que dice De forma lógica Ahí las he dejado Y bueno Entre unas cosas y otras Hemos estado hablando De la representación Femenina En los premios ¿No? Y bueno Hemos estado viendo Cuántos hombres Han sido nominados Y cuántas mujeres Sin tener en cuenta Los clips Y los enfados Y tal En plan Teniendo en cuenta Simplemente Streamer IRL Streamer Promesa Streamer Rebe Ah Que encima ella No ha contado los clips No sé qué ¿Por qué? Relación tal Teniendo en cuenta Las categorías profesionales Y bueno Hemos llegado a la conclusión Hemos medido Hemos contado Y básicamente Hay un 93% de hombres 93,3 Sí creo que 93,3 De hombres Y 6,6% De mujeres Es decir Creo que había como 56 hombres Y 4 mujeres O algo así Aproximadamente Vamos Que pocas mujeres Vaya Y pues nada Hemos estado comentando En el stream Comentando que quizá Es una consecuencia De los estereotipos De género ¿No? De cómo nos hemos criado Las mujeres y los hombres Y tal Y mucha gente Me decía que no Que no tenía nada que ver Y que nadie obliga a nadie A ser streamer o no O hacer un contenido U otro Entonces nada Me gustaría saber Vuestra opinión Y por qué creéis Que se da esto Es decir Porque creéis Que simplemente Hay un 6% De representación De mujeres En los premios Y crear un poco De debate al respecto Porque creo que no he visto A nadie hablar de esto Sobre todo a la gente grande No he visto a nadie hablar de esto Y bueno Quizá es un debate Interesante ¿Sabes? Porque ya no estamos hablando De un 75, 25 De hecho ayer Lo comentamos en directo Y soy el creador De estos premios Estamos hablando de un 80, 20 Estamos hablando de un 93, 6 Es decir Algo bastante visible Palpable Aunque en mi opinión Tienen bastante que ver Con el fútbol Porque muchos streamers Que han salido Tienen que ver Con el ámbito del fútbol Y ya sabemos Que en eso Pues predominan los hombres Es que en el tema fútbol Tío Es que yo En el tema Fíjate tú Que es stream Yo para mí Que Maika no esté En cobertura informativa Tío Maika Vasco Como lo ha petado este año O sea Es que estamos hablando De una tía Con 100.000 suscriptores Que tiene todos los días A una hora fija Un stream De 50 minutos En el que ella Se prepara su rollo Y lo que va a contar Interactúa poco Con el chat Pero es que tiene 7, 8.000 espectadores O sea Es que Ha Fidelizado la audiencia De una manera Y para mí Claro Para mí Maika Es mucho más conocida Que la mitad De los que han salido nominados Pero dejando eso También un poco de lado Igualmente Hay una representación Femenina Y me gustaría saber Qué opináis al respecto Muy buena Representación femenina O sea Como si tuviera que Haber representación de nada Bueno a ver chicos Sinceramente No está diciendo nada O sea No está diciendo Nada tan polémico Para que os pongáis tan nerviosos Lo digo porque Ya estáis prejuzgando Y estáis diciendo ciertas cosas Y respetuosas Vamos a ver Las bases de los premios Son las bases de los premios Estos números Estas estadísticas O sea No se ha discriminado No se ha No se ha apartado O se ha valorado más A las personas Por ser hombres o mujeres ¿Qué es lo que quieres? Que digan Bueno pero es que Son 100 nominados Y de los 100 nominados Pues tienen que ser 50 hombres y 50 mujeres ¿Por qué? Y si hay 3 hombres Que tienen mucho más Que se merecen mucho más La nominación Que otras 3 mujeres Y entran porque ¿Por cuota? Y a lo mejor hay menos mujeres Que se merezcan la nominación Y entran ahí random Que no se lo merecen Que o sea La chavala simplemente está diciendo Que ha hecho un análisis De todos los nominados Los que son hombres Y las que son mujeres Y hay muchísimos más hombres Y tampoco está asegurando Nada de Pues esto pasa Porque tal tal O sea Está abriendo un debate Está abriendo un debate De por qué pasa esto Si me preguntas a mí Que por qué hay Más hombres Que mujeres nominadas Obviamente la respuesta técnica Y la real Es porque este año Las nominaciones No sé por qué lloran tanto Por los slams Al final es solo contenido De Grefg Y no son para la comunidad Claro que es un vídeo de Grefg O sea Está chulo Está bien Lo vemos todos Porque hay muchas Participan y colaboran mucho Pero al final es su canal Es que Exigen cosas Como si esto fuera Algo subvencionado Algo por el estilo Hay estadísticas Y bueno Pues las estadísticas Tampoco es que Entiendan de género De enganar a un hombre O una mujer Simplemente Es la lista en orden En cada categoría Y ahí hay más hombres Entonces Dale más vuelta a la pregunta ¿Por qué hay más hombres Con mejores estadísticas Que mujeres? Yo creo Que Si tuviéramos los datos De la cantidad de chicas Que streamean Y la cantidad de chicos Que streamean Yo creo que El mundo del streaming Y el mundo de los videojuegos Todavía sigue siendo Un mundo A pesar de que En los últimos años Está cambiando Y es bueno Todavía sigue siendo Un mundo Muy Muy No me gusta la palabra Predominado Pero un mundo En el que hay Muchísimos más hombres ¿No? O sea Yo creo que Actualmente sigue habiendo Muchísimos más hombres Que juegan a videojuegos Que mujeres O muchísimos más hombres Que juegan a videojuegos Que mujeres Entonces Al final Es que es el streaming Claro Es que también Es lo que os digo No es Si fuera creación De contenido Y tal Oye chavales Increíble esto ¿No? Ya lo estaba diciendo En tres alceo Me han echado una ayudita Ustedes revisadlo bien O sea Estamos No lo veis con el chat Pero estamos a 300 seguidores A 300 seguidores Que son 700 ¿Vale? Estamos a 300 seguidores De llegar a 100.000 En Twitter ¿Podríamos llegar esta noche? No, no Esta noche No, no Esta noche aquí No, no Revisad Todos los que estéis aquí Que me estáis siguiendo Con todas vuestras multicuentas Revisadlo tío Ahora mismo Será que llega 100.000 chaval En Twitter En Twitter chaval Por un tema De probabilidad Pues es mucho más probable Que salgan Más hombres nominados O que tengan estadísticas Más altas Que mujeres Porque hay menos Es Haciendo una lectura rápida Necesitan un sindicato Para representantes femeninos En los lands Sí Que lo lleven Seguramente Lo que Lo que pasará Ayer estuvimos comentando La posibilidad de Añadir una categoría De mejor streamer femenina Porque por ejemplo En los Oscars Hay mejor actor Y mejor actriz Antes lo hemos estado Hablando en el grupo Obviamente para este año No va a cambiar nada Pero para futuras ediciones Y Paul Ha dado su opinión Y Paul Ha dicho que en los Oscars Hay Esa diferencia Entre mejor actor Y mejor actriz Porque en el cine Muchas veces se considera Que un papel De una mujer No lo puede hacer un hombre O que el papel De un hombre No lo puede hacer Una mujer Que el mismo Paul Ha dicho Es Dudoso En muchas ocasiones Y en el caso del cine Incluso Hay Festivales Y premios Que están Abogando Y están diciendo Que quieren quitar Esa Esa diferenciación De género Y que quieren hacer Mejor actor O actriz Y ya está Y no Y no separarlo Entonces Yo creo que los Slank Están bien como están No, a lo mejor Lo que les faltaría Serían categorías Y que la creación De contenido En general No el stream Porque al final Fíjate tú cuánta gente Además va a dejar el stream Auron ha dicho Que no es que lo vaya a dejar Del todo, ¿no? Al final Creo que vi eso por Twitter Como que no lo va a dejar Del todo Pero que No va a ser tanto Entonces a lo mejor Ya no reúne las horas Imagínate, ¿no? Y a Peter, por ejemplo Se le acabó el contrato De Kik El otro día Y ha dicho Que va a ser vídeos En YouTube O sea, creo que Si metemos una categoría De mejor streamer femenina Primero Creo que es una decisión Que tienen que tomar Las streamers Las streamers ¿De acuerdo? Creo que es una decisión Que tienen que decidir Las mujeres Las chicas ¿De acuerdo? Y luego Creo que Esa categoría Se De alguna forma Traería más cosas Malas que buenas O sea Esa categoría Generaría algo Totalmente contrario A lo que se querría Creando esa categoría O sea La gente Abriría el debate De Si un streamer Si un streamer Tiene las mismas Facilidades Que una streamer Y empezaríamos Un debate Que sería Trending topic 14 días en Twitter Y probablemente Se conseguiría Un efecto contrario Malo Y adverso A lo que Se querría Entonces Estás diferenciando Al final No le veo sentido La verdad O sea ¿Cómo coño Baja Por cuotas? Oye pues mira Tiene que haber 50 hombres Y 50 mujeres No me nada Chorrada Chorrada gorda Chorota Choraha Me ¡Gracias!